Yo es simple, yo sencillamente no puedo vivir sin vencer Es simple, como me embriaga el exceso de vino Así me pone tu amor, cada vez que te respiro No es complicado, las aves vuelan por naturaleza Así me mudo yo al cielo, cada vez que tú me besas Como amanecen los días así Así se llenan mis ojos de luz, si tú estás aquí Es que este amor es tan simple para disfrutarlo Y muy complejo como para explicarlo Para resumirlo así bien rápidamente Esto es simple, yo sencillamente no puedo vivir sin verte Es simple, la comodidad de los peces y el río Así de pleno me siento cuando camino contigo No es complicado, los niños duermen felices soñando Así descansa este hombre cuando se sueña contigo Como amanecen los días así Así se llenan mis ojos de luz, si tú estás aquí Es que este amor es tan simple para disfrutarlo Y muy complejo como para explicarlo Para resumirlo así bien rápidamente Esto es simple, yo sencillamente no puedo vivir sin verte Sencillamente yo ya no puedo vivir sin verte Ay amor, me has robado el corazón Sencillamente yo ya no puedo vivir sin verte Sencillamente tú, nadie más que tú Sencillamente yo ya no puedo vivir sin verte Era de hablarme y tu voz son mi razón Sencillamente yo ya no puedo vivir sin verte Ya no hay vuelta atrás Ellos son mi razón